Santo Espíritu Padre eterno, vengo ante ti Hoy satura mi interior Siempre tienes el control Y tu gloria quiero ver Otra vez Quiero verte Santo Espíritu Vives en mí Padre eterno, vengo ante ti Hoy satura mi interior Siempre tienes el control Y tu gloria quiero ver Otra vez Otra vez Oh Déjame ver Tu gloria Déjame ver Tu gloria En tu presencia Quiero habitar Quiero habitar Y adorarte Y adorarte Y adorarte Y déjame ver Y déjame ver Tu gloria Y déjame ver Jesús Quiero verte Oh Quiero verte Abre mis ojos Oh Abre mis ojos Quiero verte Cada día Déjame mirar Tu hermosura Y santidad Quiero verte a ti En mi diario En mi diario Caminar Tu gloria Tu gloria Quiero ver Quiero ver Quiero ver Déjame mirar Tu hermosura Y santidad Quiero verte Quiero verte a ti En mi diario Caminar Tu gloria Tu gloria Tu gloria Quiero ver Quiero ver Quiero ver Oh Si Si Déjame mirarte Por favor Oh Tu gloria Tu gloria Tu gloria Déjame ver Tu gloria Déjame ver Tu gloria Déjame ver Tu gloria En tu presencia 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 yo quiero habitar y adorarte Jesús Amén